Un grupo de jóvenes está haciendo arte de diversas formas. Se trata de Bajo Relieve, quienes se aventuran a expresarse a través de sus habilidades. Bajo Relieve comenzó como un proyecto que surgió del Palacio Nacional de la Cultura, cinco estudiantes de artes plásticas, nos unimos para comenzar a promover lo que es el arte, la artes plásticas. El proyecto ha tenido varios cambios en cuanto a los integrantes. Pero en actualidad nosotros lo manejamos como un promotor cultural. O sea, pasamos de ser solamente artes plásticas a apoyar diferentes culturas del arte. En este colectivo de chavalos artistas, todos tienen una función especial. Yo soy diseñador gráfico y mi trabajo así detrás de las cámaras, se podría decir, está todo lo que es la parte publicitaria. Yo me encargo de crear los afiches, mantener actualizada la página de Facebook. Y en la parte como artista, pues mi oficio yo soy pintor. Hago lo que es muralismo, escultura, dibujo, carboncillo, tiza, cualquiera de las técnicas. Y estamos en una etapa de desarrollo más que todo. Me dedico a esto desde hace, por decir, como seis años. Yo incursioné en la Escuela de Artes Plásticas y me dedico más a lo que es el retrato, la pintura. Combinar la poesía, música y pintura ha sido una de las actividades relevantes en las que Bajo Relieve se ha destacado. En nuestros eventos que hacemos como Bajo Relieve, tratamos de siempre unir las diferentes artes. Porque consideramos que en la actualidad hay que dar nuevas propuestas culturales. Con tanta distracción que hay en la juventud, para que el arte sea realmente valorado, tenemos que hacerlo valer, pues hacer nuevas propuestas. Entonces nosotros lo que hacemos es unir la música, la poesía y la pintura en vivo. Una manera de ocupar la mente en actividades sanas y recreativas. Trabajar entre jóvenes es muy interesante porque cada quien viene es cuando cree que el artista trae las propuestas más frescas. No sea tal vez saturado, sino que está con muchas ganas de crear. Y pues es una de las cosas más interesantes. Estos jóvenes apuestan a todo. Y aunque esto apenas es el comienzo, quieren seguir creciendo. Hemos trabajado en escenografía, ellos son muralistas, ofrecemos bastantes tipos de servicio artístico. Entonces la idea es unir todas esas ramas del arte para comenzar a ofrecerlo como servicio de producto. Hemos tenido apoyo de diferentes lugares por lo mismo, pues porque nosotros tratamos de dar propuestas más formalizadas, más escritas. Yo pretendo que nosotros como colectivos hagamos de esto algo estable económicamente. Con imágenes de Cristian Pérez, Alan Mendieta y en edición Lizeth Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Saledón. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.